No ganas al intentar, el olvidarme, Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir, Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar, Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás, Si otro hombre apareciera, por tu ruta, Y esto te traje, ser recuerdos míos, la culpa es tuya, El ruido enloquecedor de su auto, será la causa obligada, o algo así, Inmediatamente tú vas, a acordarte de mí, Yo sé que otro debe estar hablando, a tu oído, Palabras de amor, como yo te hablé, Mas yo dudo, Yo dudo que él tenga tanto amor, Y hasta la forma, de mí decir, Y en esa hora tú vas, a acordarte de mí, En la noche, envuelta en el silencio, de tu cuarto, Al vez de dormir, tú buscas, Mi retrato, Pero aun cuando no quisieras verme sonreír, Tú ves mi sonrisa, lo mismo así, Y todo eso va a hacer que tú, Te acuerdes de mí, Si alguien tocase tu cuerpo como yo, No digas nada, No vayas a decir, mi nombre sin querer, A la persona errada, A la persona errada, Pensando en el amor de ese momento, Desesperada no sé, Intentar llegar al fin, Y hasta en ese momento tú irás, A acordarte de mí, Yo sé que mientras existamos, Recordaremos, Y que el tiempo transforma todo amor, En casi nada, Más casi yo me olvido, De un gran detalle, Un gran amor no va, A morir así, Por eso, De vez en cuando tú vas, Vas a acordarte de mí, No ganas nada con intentar, El olvidarme, Durante mucho, mucho tiempo en tu vida, Yo voy a vivir, No ganas nada con intentar, No ganas nada con intentar, No ganas nada con intentar, De olvidarme,